Si eres fan del aguacate por su suave textura, sabor y múltiples beneficios, ¿qué podrías comer una pieza al día? Aquí te explicamos qué le puede pasar a tu cuerpo si lo ingieres frecuentemente como parte de una dieta saludable. Un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania reveló que comer un aguacate al día durante 26 semanas mejoró la dieta sugerida en la Guía Alimentaria para los Estadounidenses, la cual deben seguir personas adultas que son diagnosticadas con obesidad abdominal. Los resultados de dicho estudio dieron a conocer que las personas que comieron un aguacate al día mejoraron exponencialmente sus índices de colesterol. Cabe mencionar que tal como lo señala la publicación Medical News Today, el consumo recomendado de aguacate al día va de la mitad a una pieza completa. De acuerdo con American Heart Association, el aguacate contiene altos niveles de potasio, fibra, antioxidantes, calcio, además de vitamina B, C, D, E y K. Además, es rico en grasas saludables. Entre sus grandes beneficios se destaca que es bueno para el corazón, ya que al contener fitoesteroles disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, aminorando el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Regula los niveles de azúcar en la sangre y disminuye el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y ayuda al cerebro, ya que contiene omega 3, el cual beneficia la capacidad de concentración y la memoria.